El instrumento que pone a disposición a partir de hoy el Ministerio del Interior que es para solventar dudas respecto a si un vehículo está requerido, si alguien lo ve, si alguien tiene temor de que en la puerta de su casa, en algún lugar haya un vehículo requerido, en la página web del Ministerio, para introducir la matrícula del auto sobre el caer dudas, alcanza para que se responda si está requerido. Solamente va a determinarse si está requerido, no sé por qué, pero sabiendo que está requerido, es que tenga dudas por hacer la denuncia policial y actuará rápidamente. La denuncia debe hacerla a la persona que introduce la matrícula, no es que automáticamente se ha quedado. No, tiene que hacerla, tiene que hacerla esa persona u otra, lo tiene que contactar, que está requerida, a partir de ahí asignamos a la denuncia de la denuncia. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!